La Federación Internacional de los Derechos Humanos y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos comprobaron que 113 de las 328 muertes por la represión y la matanza oficial contra el estallido de las protestas ciudadanas en abril de 2018 fueron ejecuciones extrajudiciales. En su informe Basta ya de impunidad, ejecuciones extrajudiciales y represión en Nicaragua, detallan que estos asesinatos se produjeron sistemáticamente en operativos coordinados entre entidades estatales y paraestatales del régimen de Daniel Ortega. El 67% de los 113 asesinatos analizados por el estudio se encontraba en rango de edad de entre 18 y 34 años y un 12% eran menores de edad. El régimen de Daniel Ortega continúa desmantelando las redacciones y los estudios de televisión de 100% Noticias, Confidencial y Esta Semana, confiscadas por la dictadura desde diciembre de 2018 y adjudicadas de manera ilegal al Ministerio de Salud desde el 21 de diciembre de 2020. La directora de prensa de 100% Noticias, Lucía Pineda Ubau, denunció que el edificio donde funcionaban está siendo remodelado bajo la custodia de policías, mientras la redacción de confidencial sigue custodiada por policías y se ha visto la entrada y salida de camiones. El Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial evadieron las preguntas de confidencial sobre la falta de transparencia del Ministerio de Salud y las confiscaciones de edificios de ONGs y medios de comunicación adjudicadas al MinSA. Ambos organismos financian al Ministerio de Salud con más de 63 millones de dólares, bajo condiciones de transparencia en el sistema de compras. Sin embargo, el MinSA sigue ocultando datos confiables sobre las pruebas de COVID-19 y los fallecidos por coronavirus. Ninguno de los dos organismos multilaterales respondió a las preguntas de confidencial sobre el déficit de transparencia del Ministerio de Salud en el manejo de la pandemia. Según el Ministerio de Salud, en Nicaragua solo han fallecido 171 personas por el nuevo coronavirus, pero el análisis de los mismos datos oficiales indica que en 2020 hubo una sobremortalidad de 7.600 personas, algo que no había ocurrido en los últimos 25 años. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos declaró esta semana que la respuesta del régimen de Daniel Ortega ha sido deficiente ante las recomendaciones de este organismo para el restablecimiento de las libertades democráticas en Nicaragua. El organismo de la ONU, presidido por Michelle Bachelet, expresó su preocupación porque en los últimos meses el régimen ha recrudecido la represión a través de leyes y reformas legislativas que califica de incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos. El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden está profundamente preocupado por la creciente represión en Nicaragua y aseguró que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, está conduciendo a su país hacia una dictadura. Las acciones del régimen bajo la llamada Ley de Agentes Extranjeros forzaron el cierre la semana pasada de dos bastiones de la libertad de expresión, el capítulo nicaragüense PEN Internacional y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, lamentó el portavoz del Departamento de Estado. Un grupo de jóvenes nicaragüenses aglutinados en la plataforma virtual Nicaragua Decide presentó los resultados de un sondeo de preferencias sobre precandidatos opositores para las elecciones del 7 de noviembre que aún no han sido convocadas oficialmente. En la web nicaraguadecide.org se registraron 6.900 opiniones, 82% de Nicaragua y el 22% del exterior. Nicaragua Decide aclaró que esta consulta sobre popularidad no es una encuesta y que sus resultados no pueden ser generalizables a la población de Nicaragua, dado que no se utilizó el criterio de aleatoriedad. Y finalmente, estos fueron los nombres que fueron más mencionados por la ciudadanía durante el proceso de consulta realizado del 5 al 7 de febrero. Y estos son Cristiana Chamorro, Félix Maladiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Ernesto Medina y Medardo Mairena. En Ecuador, el Consejo Nacional Electoral volverá a contar los votos en 17 de las 24 provincias del país para decidir quién obtuvo el segundo lugar en las elecciones presidenciales, el empresario Guillermo Lazo o el dirigente indígena Yacu Pérez. En el conteo oficial, Lazo mantiene una ventaja marginal sobre Pérez que presentó reclamos ante el Consejo y demandó un recuento de votos para decidir quién irá a la segunda vuelta el 11 de abril, contra el candidato correísta Andrés Arauz, que obtuvo más del 32% de los votos. 215 nicaragüenses que permanecían varados en Panamá por más de un mes retornaron a Nicaragua, luego que el régimen de Daniel Ortega autorizó su ingreso mediante una lista que envió a las autoridades migratorias costarricenses y panameñas. El grupo de nicaragüenses tenía más de un mes de esperar ser autorizados por el gobierno de Nicaragua para ingresar al país y tuvieron que gastar lo poco que tenían para costear la prueba de COVID-19 por cada persona, que al final terminaron vencidas. Finalmente, el gobierno de Panamá les realizó las pruebas gratuitas. 10.000 nicaragüenses solicitantes de refugio y refugiados en Costa Rica contarán con seguro médico gracias a un convenio firmado entre la Caja Costarricense de Seguro Social de Costa Rica y la Agencia de la ONU para los Refugiados. El seguro médico estará vigente por nueve meses.